hola qué tal como está mi gente de facebook pues aquí con carlos pizarro el doctor del crédito pues ya saben muy contentos porque pues ya saben siempre estamos entregando vehículos a muchísimos clientes y pues en este caso vamos a preguntar nuestro cliente que había venido aquí a preguntar información y ahora viene y se lleva su camioneta que tal cómo estás cuál es su nombre mi nombre ruiz al córdoba soy chileno y conseguí esta información a través de facebook la atención 100% recomendable además para las personas que están escuchando de habla hispana hacer que no tengan miedo porque no en todos los lugares tenemos el acceso a la información en español debido a que estamos en otro país pero aquí está la solución excelente excelente no pues muchísimas gracias y más gracias por por venir con nosotros y confiar en nosotros este quisiera mencionarnos si ustedes te era ella pensaba comprar alguna camioneta así de fácil o lo veía un poco complicado platíquenos claro desde un principio yo llevo como tres meses aproximado buscando cómo comprar un carro entonces mi primera opción siempre fue comprar un vehículo usado pero es mucho el problema que te que te ponen en las casas comerciales que el idioma es un problema que el vehículo no te lo financian por el hecho de ser usado entonces yo les digo a la gente acérquense donde donde las personas que realmente saben a mí se me hizo súper fácil en cosa de 10 minutos mi carro estaba aprobado y ya lo tengo excelente excelente no pues muchas gracias muchas gracias a usted por confiar en nosotros y así nos quedamos con otro testimonio más aquí en la casa del doctor el crédito y si no de 75 de eglinton avenue y vengan a visitarnos para que si ustedes también puedan seguir manejando su vehículo lo más pronto posible acuérdense que estamos en las instalaciones de don way force amigo carlos pizarro está aquí para ayudarles muchísimas gracias los espero pronto y que dios me los bendiga muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a 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